Mario Roche, tú me conoces, ¿sabes cómo es? Llegando solo. Diego Sué, machiadas y chingados, y melotado de acá, como chiquitas me ayudan, me ayudan, me ayudan. Lo que me hiciste me gustó, ay, me gustó, chiquita, tú eres loca, 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 loca. Yo la vi pegadita, pegadita a la barra, ella esperaba su trago, yo busqué una palabra, me la seco de a poco, me fui con la mirada, sin pensarlo dos veces, pregunto qué buscaba. A lo que mucho y lo que quiero, tú lo sabes, no, funcionando para para que a ti no cambie, no, te estoy hablando claro, no lo enclave, cierro la puesta y botando la llave. Y lo que se formó, mami, sí me gustó, el tiempo pasó, 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 pasó y pasó. Y lo que se formó, mami, sí me gustó, y el tiempo pasó, machiadas y chingados, y melotado de acá, como chiquitas me ayudan, me ayudan, me ayudan, me ayudan. Ay, me gustó, chiquita, tú eres loca, 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 loca. Vámona, claro, pa' que se acabe todo este drama, aparento que soy tuyo y fingiré que eres mi dama, yo tengo una foto tuya de nudita y en pijama, y también tengo grabado lo loca que eres en la cama. Y lo que se formó, mami, sí me gustó, y el tiempo pasó, 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 y lo que se formó, mami, sí me gustó, y el tiempo pasó, machiadas y chingados. Y lo que se formó, chiquita, me ayudan, me ayudan, me ayudan, me ayudan, lo que me hiciste, me gustó, ay, me gustó, chiquita, tú eres loca, 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 loca. Y lo que se formó, mami, sí me gustó, chiquita, tú eres loca, loca, loca.